Bienvenidos a otro nuevo vídeo y esta vez estamos con Moonlight Sculptor y es que acaba de salir otra versión de este juego y también está para PC y para teléfonos aquí tenemos el guerrero, no tiene gender lock por lo que puedes escoger tanto chica o chico tenemos al mago, tenemos al arquero, el paladin y el Sculptor que vendría siendo un asesino este sería el modo que tenemos para personalizar nuestro personaje le podemos cambiar la voz, el color del cabello, el color de los ojos, el tipo del cabello el juego tiene auto quest y tiene auto ataque pero tienes la opción de quitarlo puedes ir caminando tú solo hacia la misión o puedes atacar tú también y utilizar las habilidades por tu cuenta tiene un sistema de mascotas que es mediante unos huevitos que puedes comprar tanto con oro o con dinero real te puede salir cualquier mascota dependiendo del drop rate que haya y cada mascota tiene distintos stats tu loot cambiará con cada armadura que te coloques, nueva armadura, cascos, guantes, butas todo lo nuevo que te coloques tu loot cambiará de forma esta vendría siendo la tienda y tenemos paquetes de lanzamiento paquetes para los nuevos, paquetes con anillos, scrolls para subir las armas, la armadura aquí tenemos lo que vendría siendo las sales limitadas tenemos también las de mensuales, sermanales, las de starter pack y tenemos aquí para summonar, tenemos tanto para usar dinero real como oro tienes para summonar una vez por día por cuenta pero si por error summonas en otro personaje lo puedes utilizar en el personaje anterior porque tiene el mencionamiento compartido este vendría siendo el intercambio y aquí es donde puedes ganar las famositas mariposas que se compran con dinero real pero aquí la puedes ganar vendiendo ítems del juego a los otros jugadores tiene un sistema de cartas que las dropean los monstruos o puedes comprarlas en el mercante las puedes encantar, también las puedes desmantelar en caso de que tengas repetidas las desmantelas y te dan materiales aquí tenemos el crafteo, te puedes craftear las armas que tú quieres si tienes otros personajes como mencioné anteriormente te puedes craftear en una de las cuentas donde tengas los materiales te crafteas el arma y esa arma la vas a poder compartir con otro personaje mediante el almacenamiento hay clanes y creo que te pide para crear un clan 15.000 de oro lo cual es absolutamente nada aquí tienes para ver el contenido de las guilds tienes raid de guilds que son de 40 personas al nivel 4 del clan se abre la primera raid al nivel 7 y al nivel 10 también tenías las hunting grounds que ese todavía no lo he desbloqueado tienes misiones de guilds, el almacenamiento de la guild y aquí para buscar otras guilds ahí para ver cómo van las otras de nivel y todo eso el scramble es un evento de clanes, clanes vs clanes donde al inscribirte vas a poder entrar en un mapa determinado y puedes ganar puntos tanto matando a bichos como matando enemigos como matando voces que van a aparecer en el mapa vas a ganar puntos dependiendo de lo que estés matando entonces tu clan tiene que buscar ganar la mayor cantidad de puntos que los otros tienes distintos tipos de dungeons y las dungeons en este juego funcionan de la siguiente manera tú puedes entrar a las dungeons si tienes una hora para poder farmear cazando los bichos que hay dentro de dichas dungeons vas a tener a otras personas también pero por ejemplo en las dungeons principales no hay pvp pero si hay una dungeon específica en donde hay pvp cada dungeon con sus pisos tienen su propio loot entonces tienes que ver bien en donde gastar las horas disponibles que tienes para esa dungeon y bueno en otro vídeo les voy a mostrar los distintos tipos de mascotas que hay y cuando desbloquee las raids y el pvp ya ahí subo otro vídeo de cómo es el evento de scramble y nada muchísimas gracias por el apoyo, chao